Ey, siempre tomen agüita amigos, también cuando salgo de natación siempre estoy muy seco, muy seco Tomen agua todo el tiempo, todo el tiempo Incluso en la peda, por cada tres cheves, una agüita, un vasito de agua Real, pero no sientes que luego se te baja muy rápido, o sea, como que sales al cien de la peda, puta cruda Pero como que yo si intercalo el agua, como que siento que siempre estoy sobria, todo el tiempo estoy super sobria Sí, y yo siento raro, o sea, siento que no tomé Exacto Digo, siento que ya es como la costumbre de que no está bien, no estoy recomendando, no estoy recomendando Exactamente, no tienes que llegar a ese punto Exacto Pero pues yo, o sea, cuando digo, me voy a poner una peda es porque me voy a poner una peda Ajá, y no intercalas agua Y si no sientes la peda, dices, qué pedo, o sea, no Exactamente Casi que si aplicas, no pisté Ajá, mejor tomas agua desde el inicio Exactamente Sí, así cuando voy a baresillos o así con mis amigos y, por ejemplo, hay veces en que me enfermo Entonces sigo tomándome, ya estoy bien, pero me siguen inyectando o me siguen, sigo tomando medicina Entonces pues no tomo para que no se corte el efecto o así Y luego mis amigos están tomando y yo estoy con mi agüita así Ajá Pero se siente bien incómodo, estar entre gente alcoholizada y tú sobrio, sí se siente raro Y digo Y más cuando no es por convicción Por gusto, porque no olvido, es porque no puedes Exacto Ahí sí es el problema Y eso, y no debería decir mal, o sea, deberíamos de podernos divertir sin tomar alcohol Pero 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 Es un facilitador Es un facilitador Como que te Te da ese Te da ese Ese plus Porque de verdad, así cuando de la nada yo estoy así como que totalmente sobria Y toda la gente está ebria Como que me siento incómoda y hasta me quiero ir Y digo Es que estás en otro ritmo, la verdad Estás en otro, como que no conectas Sí, sí, no Ni con tus propios amigos Y dices, bueno, ¿qué hago? Y más cuando ya, pues, como es una rutina, llamémoslo O sea, no que te pongas hasta el ano Pero Sí que te chingas unas chéves Unas chelitas, tranquilos Sí, porque también no Ya la época de vomitarme en las pedas ya pasó También fue ¿Cuánto tiene que no vomitas en una peda? Ay, también ya tiene un buen O sea, años Yo también ya tengo Años Yo creo que la última vez que vomité fue como por los 18 Ay, ¿cuál es 6 años? Ya de ahí Es que también me También me pasaba O sea, también de verdad Mis pedas de la prepa eran de que neta Mucha pena ajena Le di a mi mamá O sea, que mi mamá Yo creo que la vez más chistosa fue que justo saliendo de la prepa Me fui a una peda Y yo creo que el destino quería que no fuera Le rogué hasta el cansancio a mi mamá para ir Y me dijo, órale, ve Pues me acabé un garrafón de aguas locas ¡Uh! Y había una hielera como con botellas de whisky y muchas cosas Ajá Y pues me dijeron de que no Como eran mi casa Este... La casa era de mis amigos Sí Me dijeron como de no Esa caja tiene whisky Agárrala si quieres No, pues me empiné la botella Estaba tan borracha que me empiné la botella Le fumé un porro No, yo andaba mal No Mi mamá llegó y... ¿Fuebron por ti? Siempre iban por mí Entonces... Ya ahorita ya no Pero porque... No, pues a ver Justo ahorita Ven que ya llego súper sobria a mi casa Y ya... Nada, o sea, como que... Ah, pero empezaron a ir porque ya sabían cómo podría ser No, no, siempre iban por mí O sea, yo era muy sobreprotegida Y siendo que también por ser tan sobreprotegida Y como que no me brindaban la confianza Yo rompía todas las reglas posibles Como que yo iba siempre contra ellos O sea, como de ah, tú no quieres que tome ah Pues me voy a poner una pedota Y ese día mi mamá estaba en la puerta así parada Y yo... ¿Con la cara de decepción? No, no, no Mi mamá estaba normal esperándome Y yo salí Y la vi, pero yo no la reconocí Entonces le dije ¿Qué onda? Y me salí y me seguí Ya nada más sentí el jalón de mi mamá Y que me meten al carro de mi papá Y pues yo iba... Dice mi mamá Porque yo ya no me acuerdo de eso No te acuerdas claramente Que mi papá me iba superando una regañada Y que le dijo No le digas nada No se va a acordar Está bien pedanís Si se acuerda Mañana la regañas O sea, el siguiente día Estuve bien castigada Pero Me salvó la campana De que yo tenía que ir Al Museo de Antropología A una tarea Y todo lo que pasó un día antes Al otro día se lo conté a mi mamá De forma chistosa Y ya me pasó como ese Ese lapso Ese... Sí, como que dijo Ah, pues ya Dijo, pues ya Y me decía como Es que te pasa Si yo ya, ma Perdón Pues al menos estás bien Pues Exacto Pero si yo me aventaba unas Pero ni siquiera sabía tomar Yo siento que hasta en cierto punto No me gustaba el alcohol antes No lo disfrutaba Sientes que lo hacías nada más Por presión Por presión social Por convivir Por convivir, exacto Sí, yo también empecé a tomar Entonces ya ahorita sí me gusta Pero ya lo disfruto Ya es como que Ay, me tomo dos, tres chelitas Un vasito con whisky Un vas... El whisky no me gusta Falso ¿No te gusta el whisky? No me gusta el whisky Me gusta el vodka A mí me mama el whisky El whisky El vodka no me gusta El... ¿Cómo decían el Blue Label? ¿O cómo era el comercial? El Blue... Sí El del meme, ¿no? Que sí se pasa Digo, ese ya es más caro La verdad no lo he probado El elixir de los dioses O no sé Una mamada Sí Yo procuro Red Label La verdad Pero... Ay, no, yo tomaba passport Cuando era whisky Tomaba passport No, sí, passport Me gustaba más el ron El kraken O así Pero siempre me ha gustado mucho El vodka con... El vodka o el tequila El tequila lo dejé de tomar De que una vez fue 15 de septiembre Y me puse un pedón Pero hacía astral Y me asqué del tequila Como un año Ok Pero ahorita ya me gusta Así me pasó con un furloco Me asqué del furloco Pero... Pero yo se me asqué como dos años O sea... Y ahorita me chingo uno Ya no me chingo más Yo no Y bien forzado Me da mucho asco Siento que a veces A veces mis amigas Y yo no lo tomábamos Ajá Ya tienen un buen que también No consumo un furloco Pero de que era de que Cuando ahorita dices Bueno, ya vas a un barcito Ya no se te hace tan caro Pero antes como por el... Dos mil veinte Te iba a salvar Pero te echabas un furloco Antes de... De entrar para... Y ya para allá Y llegar medio pedo Y ya te comprabas dos, tres chelas Y ya estabas bien Es efectivo Porque no Pues si eras como que te daba codo O no traías tanto dinero Entonces te hacías algo Y así Pero el furloco me da un asco El peor El que yo he probado el peor El gold, ¿no? Sí Sí El gold Está muy feo Horrible El menos feo es el verde Como de sandía El azul Yo siento que el blue es el... Más o menos Pero el gold Y el... No, ¿cuál es el otro? El morado El morado lo combinas con... No estoy promoviendo nada Pero si lo combinas con cosaco Aquí no promovemos beber O una jarrita O sea, si lo sabes hacer Si no lo sabes, no lo hagas Sí, no Pero si lo sabes hacer una... Y el azul igual con cosaco Con cosacito, ajá Tranquilo Pero bien, o sea Porque luego pasa que nomás llegan y lo hacen así Y pues así no O si te lo tomas directamente y la lata Es... Siento que es nada más para empedarte O sea, es lo que busca el furloco Sí Pero feo, ¿no? Pero muy feo No siento que sea como para una peda tranqui, pues O sea, para una convivencia Esa sí es como para... Esa sí es para morirte Sí O sea, de verdad no entiendo como... ¿Cómo lo tomábamos en la prepa? O sea... Sí, yo siento que también fue más como... Marketing, ¿no? Como de estos para los chavos O sea, como que... Bebida de los morros Y pues... Y es que si los morros... Y hasta la fecha los morros son los que lo toman Sí, en la prepa yo creo que se vende bien cabrón O sea, yo ahorita digo como de... Y ya después pienso en... Ah, yo hacía eso Sí Porque así que voy a eventos Y veo que los chavos salen así muertos Que están vomitados en el piso En... Nunca en mi vida había ido a Mr. Doc Y apenas fui al... Ok Aniversario de Mr. Doc En el que estuvo el... El Malía, creo Y... Solo salí a hablar por teléfono Y había ya tres morros tirados en el piso vomitados Moriendo Me iba a sentar en un cachito así en la pared Y mi amiga me dice No, espera Ahí hay vomito Y sí, ahí estaba la vomitota Y yo, ay No Y digo Yo lo hacía A mí ya me pasó antes Pero ya ahorita ya lo piensas Y dices, güey ¿Cómo se pueden poner? Sí No es tan necesario llegar a ese punto Exactamente Sí, sí, sí Por eso te preguntaba ¿Cuánto tenía que no vomitados? Que yo tengo como tres años Pero también es buena marca, siento Que sí conozco gente que vomita seguido en los pedos Sí, que ya es adulto y se sigue poniendo Y como que Y que incluso busca como vomitar para seguir pisteando Eso sí, es un caso extremo Se pasan de verga O sea, siento que cuando yo vomitaba Yo me hacía vomitar era para estar bien Como de No manches, va a venir tu mamá Y yo Y era bien chistoso porque cuando justo tenía como 15 a 16 años Le tenía un miedo a mi mamá Y no crees que mi mamá me pegaba o algo Mi mamá siempre ha tenido la mirada La mirada de que no te está viendo Y ya sabes que te va a ir Pero sí pego en la casa Y ni siquiera es que te peguen o algo Sino que simplemente es un talento La cruda moral aparte Exacto La sientes luego Entonces de que Neta había veces en que yo me ponía un pedón Y me decían ¿Y esta tu mamá allá afuera? ¿Quién sabe cómo se me quitaba del miedo? ¿Cómo el miedo? Y voy a mi tesis de ¿Cómo el miedo hace que se te baje la peda? ¿La peda? De verdad Dios decía ¿Cómo le hacía yo para salir? Así casi con corbata Casi con corbata con mi mamá De hola buenas noches Sí Y se me quitaba la peda De que yo estaba tirada vomitando Ok Y yo salía con mi mamá Como si no hubiera tomado Nada Ni agua Ok Siento que las chavas Como que aprenden a disimularlo mejor Ajá Pero ahora que mi mamá me da la confianza Yo ya sí le he dicho como ¿A qué nivel yo tenía que llegar? Para que no hubiera esa confianza O sea, yo le dije como Y ahorita que me dan toda la confianza del mundo Ni tomo Ni tomo Llego temprano a mi casa Van por mí a los eventos que tengo que ir Ok Luego ya ni quiero salir O ando rescatando perros Y cosas así Ok O sea Como que los tiempos cambian Exacto Y le dije a mamá Creo que mientras más confianza me da Menos abuso de Sí, como que mejor responde Exactamente Para que aprendan a chavos O sea Es válido como Equivocarse Porque si vomitas en una pedra Es porque te equivocaste al tomar Demasiado Llegaste a un exceso ¿No? No es necesario Ponerte así Exacto En cada pedra Y también También cuidar tus amistades La verdad O sea No amistades No me refiero a amistades Que tomen Porque hay amistades Que son bien pedotes Pero son buenas personas Ok Pero hay amistades Que sí son malas Que sí de plano Son Contraproducentes Para tu comportamiento Ok Y tú puedes decidir Estar en la bola Pero ser Pues tú Diferente O volverte parte de la bola Ok Eso también es muy de prepa ¿Estás de acuerdo? Muy de prepa Que es como Ay no, quiero ser popular Sí, sí, sí Y ahí vas Ahí vas Y haces una que otra cosita Que a lo mejor No quieres saber Sí, exactamente Pero justo es como Siempre fue por presión social Siento que también Actualmente Tanto en la escuela Como en todo Porque Muchos le llaman Generación de cristal Pero yo siento que Está chido Como que Pues ya puedas Como ser tú mismo ¿Sabes? Vestirte como tú quieres Que no te hagan Digo Que no te hagan tanto bullying Ajá Porque digo Antes En la prepa era bien difícil De encajar Era horrible Y ahorita como que Ya puedes estar tu onda Además que en la universidad Yo sí vi el cambio Totalmente de la universidad De la prepa O sea Porque en la prepa Era de que había bancas Y que lugares En los que se juntaban Ahí en CCH Y que la banca dorada Y que la banca del R Y que la banca Porque todos los edificios Tenían una banca abajo Ajá ¿Vieron un vaso de piedra Ahí abajo? Ajá En el que se adueñaban Cada grupito Y decían Ay no, aquí es la banca dorada Y que no sé Aquí hay lo de los Los kings Y les ponían nombres Bien random Sí, en mi caso Era en el burro No, no Cositas así Bancas bien rancias De verdad Yo me da pena ajena Me da pena ajena De verdad Porque yo me acuerdo Que ahora que ya estoy En la uni Y me encuentro compañeros Es parte del encanto Del CCH Estás de acuerdo Sí Y era parte del encanto Aparte que era Bien chistoso Era como por La banca del De la dorada Del CCH Era como la banca Popular Y que todos se creían